En este video quiero hablarles sobre algunas historias de algunos mangakas, historias que tengo Quiero empezar con la mangaka Mizuki Kawashita, la autora de Chigo 100% Que pues muchos de ustedes ya conocerán esta historia, también tiene su versión en anime El manga fue publicado por Editorial Mundo Beat, que es un shonen de comedia romántica Editorial Beat publicó los 19 tomos Bueno si ustedes la tienen, díganme que les parece Esta autora tiene más trabajos, solo este se publicó aquí en México Ibrea de España, creo de Argentina también, publicó en otra obra de ella, Hatsuko Limited Esta historia solo son 4 tomos, su dibujo es increíble, me gusta mucho, saben como desarrolla la historia de los personajes En las dos historias, es lo mismo en comedia romántica, shonen Y también de Ibrea, este es de Ibrea Argentina, de Limkis Son dos tomos pero solo tengo uno Les voy a mostrar un poco del dibujo Este es de Ichigo 100% Para que se den una idea de que va, los que no lo han leído Hatsuko Limited Ha ido mejorando bastante en su dibujo Ha ido evolucionando y eso es muy bueno El Limkis Así que pues En este video hablando de mangakas Le tocó a Mizuki Kawashita Pues espero leer sus comentarios Que opinan tienen estas historias Que opinan de como lleva Las historias, hasta que punto Los dibujos Que les parece A mi pues Me encanta, ustedes ya lo saben si son seguidores del canal Me encantan las 3 historias Así que pues eso es todo Y expiden más